La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. La pena y la que no es pena, llorona, todo es pena para mí. Ayer penaba por verte, llorona, y hoy pena porque te vi. Ay, de mí llorona, 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 llévame a ver. Ay, de mí llorona, 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 llévame a ver. Donde el amor se olvida, llorona y se empieza a padecer. Donde el amor se olvida, llorona y se empieza a padecer. La pena y la que no es..... Gracias por ver el video. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. Dos besos llevo en el alma, llorona, que no se apartan de mí. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. El último de mi madre, llorona, y el primero que te di. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Ay, de mí, llorona, 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 llévame al río. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Tápame con tu reposo, llorona, porque me muero de frío. Ay, ay, ay... Ay, ay... ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video